Se viene Sport Boys, remate para el tercero. Ledy Baldo. Se viene Sport Boys, remate para el tercero. Ledy Baldo. Gol. Sí, 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 del Torito Guarriño. Qué bien que le pegó Ledy Baldo y como nadie lo marcaba en Blooming, aprovechó para despachar ese gran remate. Minuto 87 y aparecería Ledy Baldo Rojas. Gol del equipo local. Tremendo centro y la cabeza de Ledy Baldo Rojas. Nada que hacer Hugo Suárez. Aumentaba las cifras el plantel de Sport Boys empatando el encuentro. El único tanto del partido lo marcaría Ledy Baldo Rojas a los 28 minutos del primer tiempo para la victoria por 1 a 0 del equipo de Sport Boys sobre el equipo de Pinter Man de Cochabamba. ¡Vamos! ¡Vamos! Se vería sorprendido en el primer tiempo porque Ledy Baldo Rojas va a marcar el 1 a 0 para la visita. Ya celebraba el equipo del Bigotón. Marcos Jueguata con tres dedos profundos hacia arriba, cuidado, está habilitado. Viene Divaldo por dentro, ya está corriendo Pirquio. Está Divaldo, viene Divaldo, baila Divaldo, está Divaldo, está Divaldo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Aviador! Vino de fuera hacia adentro, Divaldo resolvió el individual. La mandó a guardar. Él es Divaldo Rojas Hermosa. 2 a 0 está ganando Bilsermana Universitario. Apareció Morales, el centro por arriba, lo buscaron acá Díaz. El rebote está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Visterman! Dejaron levantar el centro. Cabeceó Díaz y el rebote apareció Divaldo. 1 a 0 arriba está Visterman sobre Blumin. Continuo Mone. Aguérdame que viene el primero. ¡Gol! ¡Edivaldo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Visterman! Ahora, solo por ahora, Blumin 0, Visterman 1. ¡Edivaldo lo hizo! Erges y el centro. ¡Gol! ¡De Visterman! 22 minutos en el partido de Edivaldo Rojas. A lo Visterman. Todo por afuera, al centro, hacia el área. Gol cantado. Visterman 2, Nacional 0. Edivaldo lo hizo. Cinto de Morales al área. ¡Gol! ¡De Visterman! 53 minutos. Edivaldo de cabeza manda la pelota al fondo del arco. Visterman volvió a ser Visterman. Y ahora, solo por ahora, empate el partido 1-1 ante Ciclón. ¡Edivaldo lo hizo! Edivaldo tomó carrera. ¡Edivaldo! ¡De Visterman! Llegó el empate. 46 minutos del primer tiempo de penal. ¡Edivaldo lo hizo! ¡Gol! 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 Y avanza rápidamente Rojas Es Erivaldo el que va al área Y aquí bloquea Federico Pereira Le muestra la cartulina amarilla Y esta es una falta porque impide una posibilidad manifiesta de gol en el área Morales, viene el pase Morales Puede ser gol, puede ser gol, puede ser gol Rómer, Rómer, Rómer Aquí vamos a ver la buena acción El pase hacia atrás Intenta Erivaldo llegar Hay un buen corte Gran jugada de Erivaldo, ¿cómo hace? ¿Cómo engaña? Esta verjez el centro que está La van sacando a medias Casi la manda a guardar ahora Erivaldo Rojas Bueno, el intento de Erivaldo No tenía otra chance Venía muy de espalda Porque había quedado pasado en la jugada Vino ese centro de Vergese hacia atrás Hubo un rebote Y Erivaldo intentó Con esa chilena Tratar de buscar el segundo para su equipo Morales que viene con el centro Oh, Erivaldo Oh, que cerca estuvo esa A este Vister También le cuesta Manejar Vergese que va metiendo esa pelota Hacia el área Al arquero Andoni para echarla afuera Llegaba Erivaldo Paniagua que queda en el camino Ahora Ya viene Vilsermano otra vez En busca del tercero Oh, Tapu el arquero Le va a quedar a Díaz Se la tenía que jugar él Porque el hombre Quedaba en posición adelantada Ahí viene Erivaldo La marca del cerca Hurtado Sigue Erivaldo Tiene demasiada vocación ofensiva Y está colaborando Con goles importantes A su equipo A ver Chejas Llegaba con Dirito Rico La robaba Erivaldo Intenta escaparse Erivaldo Sáfende dos No sé si fue falta Rubén Tengo mi duda también Se prepara Mariente En Vilsermano Este es Erivaldo Aguantado a la marca de Rivera Viene Erivaldo en diagonal Una opción más Centeno Quería allí Atención El jugador Erivaldo Viene Rojas Erivaldo Pocando otra vez En el fondo Los de Vilsermano A buscarla Vieron por aquí Bergesi Jugó a hacer River Erivaldo Las salidas con Erivaldo Presiona a Rivera No lo dejó darse la vuelta nunca Va llevando Bergesi Va al centro por arriba Lo va buscando a su compañero Erivaldo Ganó de cabeza Erivaldo Le ganó la espalda Agente Alaka Macondo Creo que eso es lo que está cantado Es la temática Que va a intentar Visterman Que toma la marca A medias Que toma la marca a medias A la franja derecha Y de ahí Buscar que ganarle Las espaldas A Alaka Y con un centro al área Intentar a Va al centro por arriba Está el cabezazo Cuidado Muy bien en el juego aéreo Sin embargo No están logrando Impactar bien En esa pelota Centro que viene de Morales Al área Quería ganar Percio Un centro sobre el segundo palo Y se eleva Erivaldo A mí me da la impresión Ahí está Vister Edivaldo Edivaldo que va con la pelota Para Visterman Todo el cambio Ahora recibe Edivaldo Ante la marca Y la presión de Hurtado Ganó Edivaldo Ante la marca de Arzabe Faulo Tacleó Arzabe Tiro libre Para Visterman Pone el cuerpo Le pone la mano Casi en el pecho Lo obstruye Pisó mal Paniagua Vi el giro de la pierna Arzabe Que echa esa pelota Fuera el lateral Edivaldo Arzabe Que no podía Paniagua Que lo bloquea Y ahí faul Tiro libre Para Visterman La pivote otra vez Centeno De afuera El remate Se está girando Había quedado Muy detrás Le complica Porque en el rebote Aparece un hombre De Visterman Que para suerte De él Termina no definiendo bien Para jugar con Edivaldo Ahora Edivaldo Viene Rodas Edivaldo Se va Visterman En busca del tercero Edivaldo Tomó Arzabe Y falta El tiro libre Para el tiro libre Para Vilterman Como Se le había generado En la primera etapa Meter un pelotazo Edivaldo Rojas Edivaldo Rojas Cristian Margas También estaba cerca Saucido Toma el esférico Ahora Para pegarle A ese arco Edivaldo Arriba Le pegó Con derecha Con potencia Había probado Suerte Edivaldo Rojas En busca del milagro Vuelve todo Argentina Salva la pulga Vendrá al centro A media altura Un taco Gol 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 Boliviano En dos minutos Del segundo tiempo Del partido Parecía un tiro Intrascendente Hay vacilaciones En el fondo Del equipo Argentino Mete un taco Rojas No puede el portero Tampoco puede el defensa Tampoco puede Varega Está ganando Bolivia Por 1-0 Anotó Rojas